Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. Hoy vamos a continuar con el proyecto de la muñeca Kitty Amigurumi. Para los que recién nos visitan, los invito a suscribirse al canal y también a ver en la lista de reproducción de la muñeca Kitty, que les voy a dejar en una cajita en la parte superior de este video, los tutoriales de las partes que ya realizamos, las orejas, los brazos, las piernas y todo el cuerpo. Ya hemos realizado incluso el tejido de la primera parte de la cabeza. Para las que ya están realizando o los que ya están realizando el tejido, les puede parecer muy grande en relación al cuerpo, pero esa es la proporción que tiene el diseño de esta muñequita. Entonces, continuamos con el tutorial. Nos habíamos quedado nosotros en el tejido de la fila 21. Y les había comentado que desde la fila número 12 hasta la 21, tejíamos los 64 medios puntos. Vamos a empezar ahora el tejido de la fila número 22. Para el tejido de esta fila, vamos a empezar tejiendo 8 medios puntos. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de estos 8 puntos, vamos a realizar una disminución. Luego de la disminución, tejeremos 20 medios puntos, 1 disminución, 8 medios puntos, 1 disminución, de nuevo 20 medios puntos y terminamos esta vuelta con disminución. Es decir, que en la fila número 22 nos van a quedar solamente 60 medios puntos. Y en adelante continuaremos con las disminuciones. Ahora, para la fila número 23, hemos realizado la siguiente serie que yo ya tengo acá lista. He tejido 8 medios puntos, 1 disminución. Luego he tejido 18 medios puntos, 1 disminución, 8 medios puntos, 1 disminución. Y terminamos con 18 medios puntos, 1 disminución. Al terminar la fila número 23, obtendrán 56 medios puntos. Vamos a empezar la fila número 24 y para eso vamos a hacer la siguiente serie. Vamos a tejer 5 medios puntos. Aquí vamos 3, 4 y 5. Inmediatamente después, realizaremos una disminución. Bueno, esta serie de 5 medios puntos y 1 disminución, la vamos a repetir durante 8 veces. Al finalizar, vamos a obtener un total de 48 medios puntos. Ahora, vamos a empezar la fila número 25, que yo ya acá la tengo bien avanzada. Miren, la fila número 25 tiene esta serie. Vamos a tejer 2 medios puntos, luego realizaremos una disminución y tejeremos 2 medios puntos. Repito, la serie de esta serie de esta fila es 2 medios puntos, 1 disminución, 2 medios puntos. Esta serie la vamos a tener que repetir durante 8 veces. Al finalizar la fila 25, van a obtener un total de 40 medios puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 26. Para esta fila tejeremos la siguiente serie, vamos a tejer 3 medios puntos y luego vamos a realizar una disminución. A ver, se me quedó por aquí el crochet, ya está, una disminución. Esta serie de 3 medios puntos y una disminución, la repetimos durante 8 veces. Y al finalizar la fila número 26, obtendremos 32 medios puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 27 y para esa fila vamos a hacer la siguiente serie. Vamos a tejer 1 medio punto, luego vamos a realizar una disminución. Ya el tejido se va haciendo más pequeño porque se va cerrando y tejemos 1 medio punto. Vuelvo a repetir, la serie es 1 medio punto, 1 disminución, 1 medio punto. Esta serie la repetimos durante 8 veces y al finalizar va a quedar 24 medios puntos. Tejeremos ahora la última fila de la cabeza y para esta fila vamos a hacer la siguiente serie. Vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a realizar una disminución. Esta serie de 4 medios puntos y una disminución la vamos a repetir solamente 4 veces y al finalizar nos va a quedar 20 medios puntos y vamos a dejar un pedazo de hebra larga para poder coserla hacia el cuerpo. Ahora van a rellenar con el algodón siliconado o napa lo suficiente como para que la cabeza quede compacta y proporcionada. Una vez que tenemos todo este relleno vamos a coser el cuerpo hacia la cabeza. Consideraciones, miren, vamos a contar 4 filas hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Debajo de la cuarta fila irá la costura de la cabeza. Entonces, miren acá, considerar también de que el ancho de la cabeza es este. Y al momento que ustedes cosan la cabeza, si estamos terminando aquí y esta es la parte posterior también, a ver, así, miren, así, vamos a ubicar el cuerpo, 1, 2, 3, 4 y a la altura de la fila 4 vamos a coser alrededor con la hebra que dejamos de la cabeza. Sugerencias, siempre ver de que la parte ancha quede bien exacta hacia los lados para que la cabeza les quede bien centrada como está aquí en el modelo original. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero dar puntadas hacia los lados para asegurar, doy las puntadas de paso completo el relleno y luego ya termino de coser todo el contorno. Miren, aquí ya tengo la cabeza cosida, siempre guardando la simetría que la parte horizontal, que es la más pronunciada, esté en este sentido y lo que corresponde es ya coser las piezas. Con respecto a los brazos, recuerden que vamos a contar dos filas en relación al cuello, 1 y 2 y las vamos a coser a los lados. Aquí vendría uno y en el otro, el otro bracito. Y en la cabeza vamos a coser las orejas, que vamos a tomar como referencia. Si yo cuento aquí la fila donde empecé, vamos a contar cuatro curvas o cuatro vueltas, 1, 2, 3 y 4. A esta altura, miren, vamos a colocar las orejitas, una a cada lado. Entonces, vamos a coser ahora las piezas de los brazos y las piernas y luego vamos a hacer el terminado de pegar las piecitas de la de fieltro que yo he utilizado en este caso porque no tenía ojos acrílicos. Entonces, es una alternativa. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas y lo que voy a hacer es utilizar silicona para poder fijarlas a la cabeza. Cosemos las piezas. Algo importante que quiero mostrarles aquí, miren, estoy cosiendo las orejas, es que yo voy cosiéndolas abiertitas, abiertas, con el cono abierto hacia abajo. Y cuando ya me falta poco para cerrar, recién coloco relleno para que no se me dificulte al momento de hacer la costura. Entonces, aquí como ya me queda poco para terminar, recién coloco relleno y termino de coserlas. Estoy ahora presentando dónde voy a pegar las piezas de fieltro de la nariz y de los ojos. Las piezas de fieltro de la nariz la voy a pegar a la altura de la fila número 19 y 20. Y en el caso de los ojos, miren, abarca 1, 2, 3 y 4 filas para que ustedes puedan tomar más o menos como referencia qué distancia deben ser estos ojitos ovalados. Si estas son las filas 19 y 20, tenemos 19, 18, 17 y 16. De la 16 a la 19 debería cubrir esas filas los ojitos de manera ovalada. Y con la ayuda de una silicona lo pegamos. Miren, aquí ya tengo listo pegadas las piezas y lo que voy a enseñarles es cómo hacer este contorno, que si ustedes lo ven está muy, muy, muy redondeado, pero lo he hecho con un hilo negro. Con ese mismo hilo que vamos a hacer esta parte del contorno de la nariz, también vamos a hacer los bigotes de Kitty. Yo tengo aquí ya un hilo que también es con los cuales yo tejo de 2 milímetros y le he hecho un nudo en la parte final. Vamos a ingresar entre punto y punto por cualquier lado, simplemente para enganchar el nudo y vamos a tratar de entrar lo más cerca posible de la pieza en fieltro, con mucho cuidado. Pasamos el hilo y hacemos de que esta hebra se enganche, listo, ahí lo tenemos listo. Ahora, voy a colocar un poco de silicona fría alrededor de toda la nariz y voy a contornear toda la pieza en amarillo. Una vez que coloque la silicona en frío, voy a pegar el hilo de esta forma, así a todo alrededor, espero que seque y una vez que seque, ingreso por el mismo huequito y ya me voy a bordar los bigotes. En el caso de los bigotes solamente son líneas, si ustedes se dan cuenta, la primera línea, que es esta línea horizontal, está justo en la base del ojo a una distancia de 3 medios puntos. Y la línea del bigote tiene 4, una distancia de 4 medios puntos. La que es horizontal, perdón, oblicua hacia arriba, paso un medio punto y subo hacia arriba 3 medios puntos en una fila. Y la que es oblicua hacia abajo, bajo dos líneas y me voy una línea hacia abajo 3 medios puntos. Lo mismo para el otro lado. Y así tendríamos terminado ya la cara de Hello Kitty en esta versión en polo rosa. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial ya para hacer el lazo de la muñeca. Hasta pronto, amigos.